Tenemos todo el año, como lo hemos venido diciendo a lo largo de las ruedas de prensa, tenemos todo este año para definir candidaturas, para definir alianzas, será hasta fin de año que nosotros estaremos tomando decisiones como partido y nuestra labor nos va a seguir recorriendo el Estado, vamos a armar el fin de semana, por ejemplo, dos coordinadoras en Amixlan, en San Felipe de Patelán, vamos a visitar a la coordinadora que ya echamos a andar en Aguacatlán, y vamos a seguir haciendo esta labor, generando una estructura real para el PRD, la próxima semana tenemos reunión con un posible candidato en San Martín, vamos a seguir buscando candidatos que quieran venir al PRD, eso es lo que vamos a estar haciendo todo el año que viene, tenemos un evento con jóvenes, me parece que el 8 de febrero en San Pedro, vienen varios representantes del Nacional y es la labor que estamos haciendo y seguiremos haciendo todo el año, fortaleciendo al partido, echando a andar estas cosas.